A partir del mediodía continuaremos a entrar a una advertencia por fuertes ráfagas de viento que pueden alcanzar velocidad de hasta 60 millas por hora. Esto primordialmente en la zona montañosa, el resto de nuestra región con viento en calma moderado. Mientras tanto, cielo mayormente despejado y temperaturas que para esta tarde se van a mantener en el rango de entre los altos 60 a 70, con mínimas que continuarán entre los 40 a 50. Aquí lo vemos, cielo despejado y temperaturas, por ejemplo, en Arcadia, en los altos 60, mientras que un poco hacia el sur, veremos en Ontario, hacia el centro de Los Ángeles, ya valores en ese rango de los 70. Amigos, ustedes en el condado de Santa Ana con temperatura máxima de 68, muy similar a lo que estará recibiendo el Valle del Antílope, aunque el viento sí estará comenzando a tomar fuerza a partir del mediodía. Veremos ya ráfagas de más de 20 millas por hora para esta tarde, 12 de la tarde. Avanzamos el reloj y por la madrugada toma aún más fuerza, superando las 40 con detalles adicionales. Gracias.